Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho Doble humo en Yandel Pensando en tu olor, en tu piel Para mí lo eres todo Quieres estar siempre a tu lado Y de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Y ahora sí, totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Quería progreso, la calle le dio un receso Mi voz tenía preso con un corazón preso Ella me libró de todo mal con tan solo un beso Ha sido un proceso para ver el amor ya no de regreso Yo sigo a tu lado, yo sigo a tu lado Yo sigo a tu lado, tu odio es sagrado Tengo muy claro del amor, el significado Y ahora sí, también el regalo Estoy enamorado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia Yo sigo a tu lado, yo sigo a tu lado Quiero estar siempre a tu lado Y de todo Yo sigo a tu lado De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Nobre bócame Totalmente ilusionado Y de todo Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte Quiero estar siempre a tu lado Vivir de todo De tu cuerpo un esclavo Y creo que te ha demostrado que...